La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que este año el programa de créditos para el autoempleo tiene un presupuesto de 400 millones de pesos, casi el doble de lo que tenía el año pasado. Normalmente la microempresa, ¿qué quiere decir? Pues aquella que tiene menos de 15 trabajadores, que tiene 4 o 5 trabajadores, son las que más empleo dan en nuestro país. A veces uno busca, o muchos gobiernos de antes decían, pues hay que buscar las grandes inversiones, que también están bien, está bien que haya grandes inversiones, pero las grandes inversiones de una empresa automotriz o de otro tipo de empresas, que está bien que estén en nuestro país, no generan el empleo que generan los pequeños negocios. Y si las microempresas crecen, pues va a haber más empleo en la Ciudad de México. Detalló que los créditos cuyo monto sea menor a 6 mil pesos tendrán una tasa cero de interés y los que están por encima, una del 6%. Algunos son a cero tasa de interés, lo que son de 6 mil pesos o menos, y los que son de más de 6 mil pesos, pues es solamente 6% de interés. Y lo que queremos es que paguen, así que se les va a dar todas las facilidades para que puedan seguirse desarrollando. Al participar en la entrega de créditos, la mandataria explicó que los beneficiarios tienen que tomar un curso de capacitación para la administración de los recursos, con el objetivo de que sepan en qué invertirlos. Durante la ceremonia se otorgaron 2 mil 748 créditos, que son parte de la meta de 4 mil contemplados en los 100 primeros días de esta administración. Estamos trabajando muy fuerte en el gobierno de la ciudad. A veces uno quisiera que las cosas fueran más rápido, pero en 100 días que prácticamente ya estamos por cumplirlos, se han hecho muchas cosas en el gobierno de la ciudad, coordinados también con los alcaldes, ya vamos a dar próximamente nuestro informe de los 100 días, no quiero cansarlos el día de hoy, pero se va a notar en unos cuantos meses que las cosas también comienzan a cambiar todavía más, incluso en el tema de mayor seguridad para todos y para todas.